Yaira Jezebel Vlasa Hola Ladranja Ah, yo me acuerdo de este lugar, si, si, si Debo ir allá Fui el primero en llegar. Debo buscar un lugar desde el que pueda vigilar sin que me vean El pingüino No hay una moneda que cambie de manos y la pase inadvertida Él sabe donde están Máscara Negra y sus asesinos Pero el pingüino es difícil de encontrar Sus hombres cierran un trato Los haré hablar Niños Así que, pequeñuelos ¿Qué quieren de regalo de navidad? Esperen, ya lo sé Ahora, veamos si fueron malos o... 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 Acá barn Iya O... 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 Your Hijo de puta Pero amigo Bueno, me los hice mierda a todos ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? Listo ¿Dónde está el pingüino? ¿Dónde está? Lo juro Maldición Maldición Lo hice mierda ¿Qué pasó? Hora de arruinar ¿Dónde está Cabo Pot? Déjame ir Si insistes Por favor Mándale Muy tarde Ya tengo lo que necesito ¿Estás loco? ¿Eres un maldito loco? Si consigo leer esta tarjeta SIM Tal vez encuentre al pingüino Alfred Tengo interferencia en las comunicaciones ¿Es cosa tuya? No señor Yo también las veo Vienen de la torre de radio Es la misma señal que interfería con la navegación de la batiala Se la marqué en el mapa Tendré que detener esa señal antes de localizar al pingüino Vamos Unidades disponibles Tenemos una posible misión No amigo Tengo que ir a desactivar Tengo que ir a desactivar la cosa No puedo A ver Subir de nivel Vamos a subir acá también Si Ok Tengo que ir ahí Hola Yo la canna tenía que ir, ¿no? Oh sí, tenía que ir acá Están durísimos estos tipos No los puedo matar, boludo Ahí, ahí, ahí Acá es Si Si, si Tengo muchas ganas de verte fracasar Bueno Puerta cerrada Creo que tengo que darle con el Con el Con el Con el boomerang Si, tengo que darle con el boomerang Pero el boomerang Teleridigido Vamos así Ah, típico Quiero decir ¿Por qué emplear el ingenio En un problema Si puedes usar la fuerza bruta? Si, claro Carajo Conversación rara El año que viene Pienso ganar en el boiler deck Yo ya empecé a buscar clases De defensa personal ¿De defensa personal? ¿De qué te traes? Ya sabes Técnicas de artes Pumba Hola Hola Hostia Me metiste en problemas Mi amigo Uno menos Otro menos No Otro menos Si Si Bien ¿Qué tengo que hacer? Acá es Ok, ok Acá Debo encontrar el siguiente transmisor Así podré triangular la posición del pingüino ¿Cómo salvar su pellejo? ¿Cómo salvar su pellejo? La próxima vez que inventes una historia Intenta que la persona a la que se la cuente sea más idiota que tú Aunque claro No hay nadie más idiota que tú Señor Coverford Le juro que era él Lanzó a Ricky desde el techo de la torre del reloj al árbol de navidad Me da igual lo que creas haber visto O estás aquí con mi dinero dentro de diez minutos O te saco los zapas Amigo ¿Esa voz del murciélago? ¿Es de...? Nada Nunca más ¿Queda claro? Sí, señor Coverford Lo siento, señor Coverford ¿De qué es esa voz? ¿De qué...? Hay un actor que... O sea, actor Un doblaje de un actor que tiene esa voz Estoy seguro Muy conocida Mira cómo se pusieron las cosas en Blackgate Tal vez No lo sé Entonces ¿Por qué crees que sea? Manejar un imperio criminal no es tan fácil Tal vez empiece a resentirse Tal vez... Tú qué No, ese no era ahora ¡Ali! No lo puedo No lo puedo ¿Por qué no lo puedo matar, amigo? No me deja eliminarlo en el piso, boludo Ah, está buena Tengo que ir acá, ¿no? Sí No puedo, no puedo Tengo que venir acá Bien, listo Bien, listo Bien, escúchenme todos Tendría que cancelar los combates anuales del Boiler Deck después de lo del Yesebel Plaza Pero para demostrarles que soy buenamente sigue de pie Así que si quieren participar ¡Vengan al barco de inmediato! El pingüino se ocultaba en un barco viejo Con razón nadie lo encontraba Que cagón Con razón, cagón Del orto El pingüino tiene francotiradores Tendré que acabar con los francotiradores en silencio Caemos acá A dormir ¿Dónde hay más francotiradores? 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 Hola Le pasaba por la mente de la cara Hola Este es el último Ok No hay más No te doy vuelta, no te doy vuelta No te doy vuelta Pinto modo sigilo Ah, no puedo salir por otro lugar Ok, ¿dónde tengo? Tengo tres ahí Putas ratas Tengo tres acá Ok, ese se está yendo Este pelado tiene que mirar para otro lado Pelado, mirá para otro lado Dale, pela Uy, se va a encontrar un cuerpo, ¿no? Cúbranme, hombre herido No, ya lo dijo Cae ¿Me vieron? Despejen el área No, no, no me dieron, men Si, me dieron Una granada me hizo mierda, amigo Ok, ok No hacer nada es morir Hay que hacerlo salir Te primero Ahora ganen juntos los cabones, ¿vale? No puede ser No puede ser No puede ser ¿Quieres morir? Eso te pasa por vestirte como un friki Puta que lo parió Por eso soy yo quien manda Ahora, si me disculpas Tengo asuntos que atender Qué feo que es Qué feo que es, amigo Parece el La voz del papá de Matilda Puede ser, ¿eh? Puede ser No te la puedo creer Hombre, no lo puedo eliminar No me dejes eliminarlo del suelo La concha de mi madre Tuve que matar a ese tonto Ahora me dejas, ¿no? Anda bien, anda bien Andan bien los bots estos No, 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 no Casi la cago Casi la cago Casi la cago Casi la cago Estos dos Esos Otra vez O tengo Tengo algo para ¿Qué es esto? No ¿Qué pasa? No Voy a ir a ir a ir a ir a un Lo doy a ese Obvio A ver, ¿cómo hago esto ahora? Listo, que dinosolito Pierro, 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 Pierro Ahí no hay arriba El tema de cuando De que Sepan Mirá, van juntos todos, boludo Son unos cagones de mierda No, este está solo No hay No hay Están matando a los boludos Eeeeee Atención Dispersense y encuentren al hijo de puta ¿Entendido? Al hijo de puta Mierda Llegamos tarde Vengan todos aquí Levanta ese culo Ahí está Levanta ese culo Que quedan Tres No, este no era Joder 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 Eeeeee De prisa Que no escape Ya me escape Que dan estos dos Estos dos son novios No, está allá No, no mires No mires, no mires, no mires Ah, justo, mirá Eh, vi algo Luego la psicológica Chau chau Adiós Por fin los mateo, boludo Por fin Subí a nivel Vamos a ponerle este No sé ni que estoy poniendo Yo voy poniendo Me